Bueno, hoy con Sole Martínez nos estamos dando un gustazo, inaugurando una nueva plaza acá en White y Echeverría, una plaza puesta a nuevo, completamente accesible, no solo con iluminación LED, con pillo de goma recuperadas, que además es antideslizante y antigolpe, con un lugar lindo, seguro, bonito, que podés venir a disfrutar. Uno puede venir acá a despejarse de estar tanto tiempo encerrada, a hacer alguna gimnasia si uno puede, mientras los chicos se divierten en sus juegos, nosotros también nos divertimos acá. Creo que esta pandemia nos ha puesto en perspectiva la importancia que tiene el espacio público, donde mucha gente que por ahí no se puede reunir en casa viene a disfrutar del espacio público, así que seguimos invirtiendo para que puedas disfrutar de nuestro municipio en cada rincón.